Yo sí que no, o sea, neta Como lo que te decía de las calificaciones En el podcast, lo último que pensaba En ese momento es que me iban a pagar, o sea Yo lo que quería era hacerla Pues grabarlo, o sea, estar en la película Y todo, porque siento que es una película que va a ganar premios Chidos O sea, es un director emergente Que está haciendo cosas padres, así Y Ya, o sea, que siempre no, y te lo juro Que en ese momento empecé que no, pero es que Hice mal, seguramente me vio más grande Porque el personaje es más niño Y yo me, ¿sabes? Te empiezas a hacer mil cuentos Haciendo en tu cabeza Y ya que salgo así como todo confundido Le digo, oye, pero ¿Alguna retroalimentación? Me dice, no, no, de verdad, me dice, de verdad, no es nada No es nada por ti Y en eso pasa el director, me dice Me dice, es más, ahí está David, quiero hablar contigo Y yo de que, ah, va Y ya, ¿qué onda? No, pues, oye, primero Muchas gracias, porque aceptaste, vení y todo Y me dice Fíjate que, qué pena Me dice, es que ahorita estando aquí viendo Me di cuenta que hay unos Es que no sé si esto lo puedo decir Porque, pues, no sé si se puede leer la película Ok, unos cambios, ¿no? Unos cambios, o sea, como que Por una cuestión ahí de De evitar problemas de racismo En la película Por la temática Políticas Ajá, como que no se viera como que Pobres contra ricos Blancos contra morenos Un poco una onda así Que de repente se dan las películas Me dice, yo no lo había visto Y se está, se puede ver un poco así Entonces, en lugar de ser esta casa Que era una casa súper ostentosa Me dice, va a ser una casa diferente En lugar de ser Tú y la otra Y la que es tu mamá Van a ser personas Con otras características físicas Y así No, le digo, pues, güey Tiene sentido Le digo, pues, es tu película O sea, le digo, no Le digo, pues, gracias No, pues, sí, o sea, como que ya entendí Y dije, ok Bueno, sí, es cierto O sea, pues, por el bien de su película Me dice, la neta la escribí Y no me di cuenta Así hasta este momento Ya que vi todo Me di cuenta que Que no No me puedo meter en un problema Si lo hago así Le digo, no, pues, güey Qué chido que te diste cuenta Antes de De estar ahí y luego decir Antes de que ya lo hubieras Quité tu escena, ¿no? Sí, que lo hubieras grabado Y todo Y después Nada, que, o sea Gracias Gracias por la explicación No tienes nada que decir Y pues ya te están diciendo Que siempre, ¿no? Y güey, como que te das cuenta De también lo que hablábamos Cómo cambian las cosas Y cómo depende de algo Tan pequeño Sí Cómo te ves O cualquier cosa El que estés o no estés Y el que ya estando ahí También las cosas cambian Y cómo Cómo tienes que adaptarte Sí A recibir ese tipo de De cambios, ¿no? Y el no tomártelo personal Ah, sí, sobre todo Y siento que más en los medios Está muy prestable Para ponerse Esa Esa barrera mental, ¿no? Sí Que es inconsciente Muchas veces Sí, yo lo platicaba Diciendo que es como una lucha Con tu mente constante Estar dedicándote a esto Porque es O sea, la gente piensa Que el trabajo del actor Es actuar Y muchas veces El trabajo del actor Es hacer castings O sea Que sí es actuar, ¿no? Estás actuando para el casting Pero al final Es el rechazo constante De haces un casting Y no te quedas Y no te quedas O sea, de 10 Te quedas en 3 callbacks Y te quedas en uno O en ninguno Hasta que haces otros 10 ¿Sabes? Entonces Sí, pues tienes que seguir constante Un constante Estar haciendo y haciendo Y haciendo y haciendo Y te quedas O no te quedas O te quedas Y luego siempre O sea, yo por ejemplo Dije, no manches Ya me quedé en una película Ya me habían cerrado Para la película Que grabé hace poquito Y aparte me hablan para este Y la voy a grabar mañana Yo estaba emocionadísimo Y pues no Sí, también Siempre no Imagínate Y siendo que estuvo Muy loca la historia Y al final Pues ojalá que vengan Cosas mejores Y también por algo pasa Y pues qué bueno Que el director Se dio cuenta antes De que se le echaran encima Yo creo que fuera peor ¿No? Todavía el que ya lo hayas grabado Y no verte Ajá, también Se da muchísimo Que grabas Y que luego cortan Y al final Yo tengo amigos Que han dicho Que voy a ir a ver La escena En la que salía En tal película Y van al cine No Fin No mames Cortaron mi escena Chale Porque pues se da Que al final Tienen más material Y que dicen No, la historia no queda No hay mucho Súper normal No es parte de la trama Entonces se sacrifican O también Como Mike Basowski Que salía en la portada Y estás ahí atrás Súper normal O sea, también Pero también vas a eso Es algo que Justo que te tienes que acostumbrar Y saber que vas a toparte con eso Y que no es tan fácil Y saber que la decisión Es por el proyecto Antes que todas las El proyecto es más grande que todos Sí Siempre es igual que el fútbol El club es más grande que los jugadores Porque los jugadores Y a los jugador Es más grande que los jugadores Gracias por ver el video.